Aquí llegué para darte parte de mi inspiración Por eso vengo a cantarte la mitad de esta canción Aquí llegué para darte parte de mi inspiración Por eso vengo a cantarte la mitad de esta canción Es como media chuleta que no sube el colesterol Como un cantito de tripletas de la número dos Es como medio pocillo y una media de jamón Como andale en calzoncillo sin ponerte el pantalón Aquí llegué para darte parte de mi inspiración Por eso vengo a cantarte la mitad de esta canción Aquí llegué para darte parte de mi inspiración Por eso vengo a cantarte la mitad de esta canción Ay no pude terminarla, el tiempo me traicionó Tenía que acabar el disco y nadie me ayudó Fue como una media luna que como quiera me alumbró No hay película de una, ya vendrá la parte dos Aquí llegué para darte parte de mi inspiración Por eso vengo a cantarte la mitad de esta canción Aquí llegué para darte parte de mi inspiración Por eso vengo a cantarte la mitad de esta canción ¡Oh, oh, 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 oh! Fue como medio refresco Que a mitad se me acabó Como una venta a medio precio Que a nadie le molestó Ahora sí voy a cantar Lo que escribí ahí de esta canción Yo sé que te va a gustar Pues habla de nuestro amor A mí Yo por ti